El enemigo controla nuestro ¿Vamos que ir así yo? Esto se lo toma el demo ¡Sale! Y las llamas... ¿Por qué caí? ¿No caí? ¿No caí? ¡No caí! ¡Ya! No caí. No caí. ¡No caí. ¡No, no caí! ¡No caí! ¡No caí! ¡Ja, ja! ¡No caí porque ya se ve! V hace... ¡Thereas américinas! ¡Ah, bueno! Gracias, Dom. Ya, quieto. Tomate. Debo volar. Oh, desplotó. Ese es un demon. Ese es un demon. Ese es un espía. No, la escopeta. A ver. ¿Qué? ¿Qué? No hay que encontrar un humano. Que la hagamos. No me va. La guapa. Vamos a usar más. Este. En las llamas. Un escopeta decorado. Un escopeta decorado. Y yo, un picote. Y yo, un bazooka. No. 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 No me lo robó No hay problema porque le asfaltó porque no caía No, por favor Ya no me venís De un demo más De un demo más De un demo más No hay nada Ya Siguimos con el lanzo ¡Bien! ¡Tenemos controlado y controlado el torcídeo, amigo! ¡Hemos romado el torcídeo, amigo! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto lo botamos? Ya. ¡Tome! ¡No, me mataron! Vamos a ver el más rápido Así creo que no lo matan Fíjate que ya lo mataron ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Sí, me matan! ¡Qué sistema! ¡Electo de ya! Voy a ir a ver mi maleta ¡Sí, sí! ¡Tú, déjala! ¡Vamos! 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 Ya Tranquil por acá Para ir a buscar la maleta Ahora tengo que ir hacia allá Y Ahí viene No, ya pegué No, ya pegué No, ya pegué Este es Se calvió en un malo ¿Cómo se calvió? No, no va No No, ya pegué No, ya pegué Ya No, ya pegué Este es Voy a buscar un... Un beso Casi me mata a mi Y me mata Esper Creo que estamos perdiendo Ya Vamos Vamos por acá Y Otra vez Un bombón que me cae No me quiera Hay un doctor curándome Ya Para estar acá necesitamos un sniper Que no lo quiero usarlo ahora Y se toma Vamos a hacer algo Que va a ser espectacular Je Erro Un poquito Erro Vamos a ir a cuidarla ¿La balita? ¿La balita? No 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 Eso no está pasando Eso no está pasando No 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 Si Ahora Vengo Ja Como que puedo nadar, no? No Y te mueres Oh! Como que es super escopeta El niño se juega, que bueno Ah, el niño es lo típico No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ya! El impulso del juego Es que podremos tener matrimonio Ojo Y el peradito concluyó de una sentinela que lindo ¿no? jaja uuuh uuh Oh, me sacaron la cabeza. Oh, no, man. Lo voy a decir. Oh, no sé qué cuenta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That was the shoot. Man, or you need to smoke going over? Man, or that was bad. cynth No, 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 no. Mejor no quiero apuntar, mejor quiero ir a guerrear, eso es más sencillo, ¿no? No, no, no. No, no, no.